Seguimos con Far Cry 4, me cago en la concha Puta madre, cojudo y mierda Puta, me han matado, que difícil esta mierda Tengo que hacer trámites, mañana la peta Ahí aparece uno que se atraviesa El perro camino Vamos a limpiarlo Nada más Eso No No ¿Dónde está mi puta arma? Perdí mi arma como cojudo No 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 Nuevamente me cago. ¿Está cerca o lejos? Están lejísimas. Ay, ay, mira. Lobito cansado. Carajo. Puta madre. Están encantados los lobos. Cuidado. Cuidado, cuidado. Junto de control. Puta, me ha visto. So. ¿Todo dónde están? No veo ni a tu puta madre, Don San. Ahí están. No veo ni a tu puta madre. 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 Malditos. Qué malditos. la otra vez estaba más arriba exacto qué pedo cuidado, aquí hay uno arriba cuidado cuidado ahí arriba qué reacciones puto, misión completada, perfecto recién se ha completado la misión ya está, pero lo que Anita buscaba no está aquí no importa hermano, has salvado vida, sabía que lo harías llevas la sangre de Mohan, la de un hijo de Kira libera la cena dorada habilidades primera tres desde abajo de uno o dos enemigos qué más puedo hacer vamos a ver la que ver esta sufres menos daño de fuego y explosiones, perfecto no sé si me sirve dónde voy mapa cofre de tesoro cofre de tesoro ah, volvemos aquí viaje rápido cuando llegues al norte de Kairat se desbloquearán nuevas hipoderas, armas y habilidades usa el mapa de viajas rápido y tu puta madre Stormer mhm 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 sí espero que pueda hacerte quiero vender algo porno vintage pino diamante venta venta rápida Nota de mamá, mejor no es de hora. Vamos por aquí. Hay varias personas con las que hablar. ¿Qué hay ahí abajo? Bolas. Vamos ahí a B nomás. Cree que era uno de esos indígenas. Caos. Está lejos. Está quemando. Ok, seguimos la misión. ¿Vienes a honrar a las familias? Jamás había visto algo semejante. Y yo jamás he visto a alguien llevar las cenizas de su madre. ¿Crees que el funeral de mi padre fue así? Yo era muy pequeña, pero su muerte puso fin a la senda dorada. Todo sería diferente si hubiera muerto luchando. Pero no lo hizo. Fue asesinado. ¿Asesinado? Espera, ¿qué sucedió? Solo sé que lo asesinaron en su casa al este de Vanapur. Aún sigue allí. ¿Por qué no la visitas y descubres más sobre él? Pero, ten cuidado. Nur controla la zona ahora. Tengo que irme. que es lo que ha pasado. Turador El Gato. No solo seis. Vamos a producirlo, a ver. Justicia. Acá ha fallado esta mierda, tenemos que transformarla, ¿qué hay que hacer ahora?, ¿qué hacemos?, ¿dónde hay que ir?, recoges a entrar al diario para saber más sobre Mohan Gate, hay alguien, voy a entrar ahí y hablar, qué boludo, recibido un mensaje, alguien quería conocerme, ¿qué es esto?, Charma Salsa, fundadora, directora y dueña de la Asociación Internacional de Cine, el Sindicato de Directores y el Sindicato de Actores de Kirak, ¿qué pedo? El gusto es mío, no seas tonto cariño, no todos los días se conoce a un joven tan imponente, me recuerdas al fallecido gran Ritinin Ritikapur, uno de los grandes del cine kirakí, pero de eso sé mucho, ¿quién es esta señora, coño?, China, esto sí que tiene público, pirarse de precipicios, ir en cuar por ríos, sobrevivir a caídas épicas, y en este momento lo haces gratis, ¿no Karim? Lo único que quiero, es que te grabes, en carreras que he preparado, lo produciré, subiremos el producto final, y luego, nos va a llover el dinero. ¿Internet? Claro. Vas a ser toda una estrella. ¿Qué pedo? Actividades de carrera de Kirak films, ya disponibles. Que hay un camino amarillo. Si los sigo, ¿dónde me llega? Puta, qué boludo. Por ahí. No, mierda. Puta madre, aprendí a conducir la concha de tu madre. ¿Y ahora? Está bueno que te indiquen por dónde coño hay que ir. Ok, vamos. Muy bien. ¿Y ahora? Puta madre. Auto de mierda. Ok, eso era todo. Muy bien. ¿Y vamos tarde? Tío, no. Nos hemos perdido la acción. ¿Nos conocemos? Tío, soy la caballería, y va a llegar aquí como el puto Clint Eastwood. Ah, soy Jerk. Eo y el puto Clint Eastwood. Sé que vas arrasando todo a tu paso y tal, por eso he venido, porque tú y yo juntos acabaremos con la senda dorada en un santiamén y en su propia cara. Somos la senda dorada. Eo, no entiendo nada de lo que estás diciendo. No hablo tu idioma. ¿Querrás decir que acabaremos con el ejército real en un santiamén? Verás, nosotros somos la senda dorada. ¿En serio, tío? Estos amigos me han estado mirando muy mal por lo que decía de la senda dorada, así que tiene sentido. Vale. Nuevo plan. Caballería preventiva. Cuando necesites ayuda, me llama. Entramos en escena y te ayudamos. Yo, mis... Senda. Colegas de la senda dorada, eso es. Tú y yo, tío. Los nuevos y mejorados están tus hermanos. Eso es. Muy bien, cabrón. Yo abrí y tú te quedaste cerrado, pero lo importante es que has llegado y lo tengo en cuenta y te respeto por ello. Te veré por aquí a menudo, ¿no? Venga, compañero de la senda dorada. ¡Vamos! Muy bien. Jugar en cooperativo, bla, bla, bla. Invitar a tus amigos. Fichas de aliada suelda, bla, bla. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Qué cabrón. ¡Oh, oh! Ahora sí puedo ir ahí. Vamos aquí. Vamos aquí. ¿Qué de la puta? Esto sí está cool Por el río, no nos ve a nadie Directo Sería como hacer trampa, ¿no? Pero bueno No pues, pelotudo Qué cagada Habíamos llegado ahí ¿Dónde mierda, bebé? ¿Ese de ahí? Tiro a la cabeza A continuación de un mensaje del Ministerio de Asuntos Públicos y Armonía Social Las patrullas del término reales van para acelerar vuestras personas La seguridad y la adquirirán Perfecto Tened siempre al paso Y evitad movimientos bruscos al acercaros a ellas Cualquier orden recibida de las patrullas del Ejército Real Hades ser obedecida de inmediato No hacerlo puede acarrear tirades consecuencias Que la luz de Peinan nos elimine a todos ¿Qué hay aquí? Satish ya está haciendo un trabajo fantástico Con resultados estelares Como sabrás, de la banda nos va a caer No se me debe reunirnos en la Ciudad del Árvaro A los hombres, está incluido Prontamente me daremos información Así que sí, no me arrepiento de haberte descendido a cabo A veces tomamos la decisión adecuada Y a veces convertimos nuestra decisión en la adecuada Paul de Pele Cabrón Bolsa de Arroz No hay nada más Ok Por donde subo Ah, mira Coño Coño Qué pedo Qué pedo Por aquí es Perfecto A continuación Un anuncio del Ministerio de Protección Interior Exacto Este mensaje va dirigido a los miembros de la Senda Dorada ¿Por qué continuar con el valor de la Senda Dorada? ¿Por qué continuar con el valor de la Senda Dorada? Puta madre No sois conscientes de las leídas que está costando Las muertas pueden parar No tenéis más que rendir misos César las agresiones y peigan vinta en alguna nueva época Uy Casi ¿Y ahora? Por ahí he venido Exacto Perfecto Muy bien Coño Coño Qué alto Eso No hay nada más No hay nada más Y nada más La radio Dos de diecisiete Casa de Prabin Zara Triste de Sadich Varida del Tigre Cool Bueno, aquí lo dejo, gracias por ver suscríbete y comentarle a que Fabrizza